Otra vuelta de tuerca en Atenas. Indignación popular anoche en la plaza Sintagma de la capital griega por la aprobación de la llamada ley Omnibus, que entre otras cosas da luz verde al despido de miles de funcionarios. La coalición Nueva Democracia PASOK logró aprobar con 153 votos la reforma que exigía la troika para desembolsar los 7.000 millones del siguiente tramo del rescate financiero del país. La ley autoriza el despido inmediato de 4.000 empleados públicos, el número final puede subir hasta 15.000 y envía a la reserva a otros 25.000 con sueldo reducido y posibilidad de despido en un plazo de ocho meses. Reacciones en Sintagma. Con una votación han asesinado a miles de personas, acaban de matar a gente con sus votos. La comunidad de profesores se siente traicionada, están destruyendo las escuelas técnicas y esto es solo el comienzo. Es una victoria política para el bipartito, hasta hace poco tripartito, que detenta una frágil mayoría en el hemiciclo, aunque para la oposición encabezada por la izquierda radical de Siriza es el principio del fin del gobierno de Samarás. Existe en Grecia una creciente corriente que quiere cambios y su fuerza es imparable. Los días del gobierno Samarás-Benicelos están contados. Ha llegado la hora de la izquierda, decía este diputado de Siriza. Hoy jueves se esperan más manifestaciones en Atenas durante la visita del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, persona non grata para buena parte de la población.